Renzo Zorretti, felicitaciones, ganador de esta serie. Tal vez con algún poco de zozobra, como en el comienzo, pero después contundente. Sí, sí, no pudimos picar bien nuevamente. Algo que tengo que pulir para el año que viene, pero el auto demostró un gran ritmo, se volvió a reafirmar de luego la larga y lo pudimos pasar en la primera curva. Así que agradecido al Martos Competición, a la Model Racing por el gran auto que me entregó. Renzo, después, una vez que recuperaste la punta, ¿qué intentaste hacer en los primeros giros? Nada, ser prolijo. Realmente la pista está complicada para irse afuera por la lluvia que cayó, así que hay que estar tranquilo y mantenerse arriba de la pista siempre. Pensando en mañana, ¿cómo está el auto y cómo le cae el ritmo? Bien, bien, la verdad que tuvimos un buen ritmo. Creo yo que se puede seguir puliendo, pero bueno, lo vamos a analizar ahora con los datos y con las cámaras a bordo. ¿Cómo se corre mañana sabiendo que uno quiere cerrar el año, pero que también puede tener a pilotos que están peleando el campeonato atrás? Ah, como siempre, siempre. Yo creo que he respetado a los compañeros de la mejor manera. Obviamente en una definición de campeonato hay que cuidarse de más, pero tranquilo. Nosotros vinimos a buscar nuestra carrera, a tratar de que el equipo salga campeón con Mauro Salvi, así que si hay que ayudar en algo que no perjudica al tercero, bienvenido sea. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Parná. Dale, muchísimas gracias, saludos a toda la gente que está mirando y bueno, falta la parte final, la final para mañana. Gonzalo Antolín, felicitaciones, ganador de la batería de lo que es la clase 3, un resultado que sirve mucho. Bueno, muchas gracias, sí, contentos, muy felices por empezar a hacer nuestro trabajo. Creo que es un poquito más del trabajo que teníamos pensado hacer, porque veníamos a mantenernos entre las 5 y bueno, hoy encontrarnos ganando la serie, la verdad que es increíble, descontamos muchos puntos para mañana, creo que bueno, ahora las cuentas cambian mucho. y sobre todo analizando que nosotros largamos segundo y Mauro larga último, creo que bueno, esa situación me tocó vivirla el año pasado, no se la deseo nadie y bueno, nada, por el momento nosotros estamos beneficiados por eso, así que vamos a tratar de aprovechar. ¿Cómo se sale a correr sabiendo esa condición? No, tranquilo, tranquilo, nosotros tenemos que correr una carrera pensante tratando de terminar entre los 5 y esperar, como lo dije antes de venir, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, el que hemos hecho durante todo el año, que es siempre mantenerlo entre los 5 y después esperar, esperar a ver qué pasa, qué pasa con nuestros rivales y nada, ojalá que se defina para nosotros y si no, seguramente vamos a ser igual de felices. ¿Con la misma premisa se salió a correr esta serie? Sí, sí, porque Valdi me pasa en la largada, la verdad que no sé, nosotros con Damián y largamos muy mal, él largó, bueno, se entiende que largó muy bien, pero después no me desesperé porque sabía que por ahí Mauro la tenía un poco más enredada y yo tercero ya me conformaba y bueno, la verdad que después pude aprovechar una maniobra ahí entre Damián y Valdinelli y nada, irnos en la punta hasta el final de la bandera cuadra. Por último, ¿algún cambio pensando en mañana? No, no, revisar el auto entero, revisar la caja, revisar el motor, revisar absolutamente todos los tornillos, que no se caiga nada y después dejar todo librado al azar. Gonzalo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la definición de mañana. Bueno, muchas gracias, agradecer a todos los chicos del taller que trabajan incansablemente, a todo San Rafael, al gobierno de Mendoza, a la municipalidad, a todos los oficiantes y nada, a todo el turismo pista, a toda la prensa, la verdad que estoy disfrutando mucho quizás esta última carrera en mi carrera deportiva o por lo menos en estos años, así que nada, lo voy a disfrutar al máximo independientemente del resultado.